Los deportes en el gobierno de la línea. En el béisbol de la República Dominicana, las Águilas derrotaron a los Gigantes. Ángel Franco conectó el JIC que desempató las acciones y las Águilas vinieron de atrás para vencer 4 a 3 a los Gigantes en un partido celebrado en el Estadio Cibao. Fue la segunda victoria en línea de los Amarillos y con ella empataron con los Gigantes en el quinto lugar, o sea, en el último. Ocho ganados, 12 perdidos. Deporte. Los Toros del Este vencieron a las Estrellas. Félix Muñoz conectó el JIC de Oro que rompió el empate en la décima entrada y los Toros del Este vencieron 5 a 4 a las Estrellas Orientales con el triunfo. Los romanenses colocaron su registro en 9 ganados, 10 perdidos y las Estrellas 11 ganados, 7 perdidos y bajaron al segundo lugar. Deporte. Y en el otro partido, los Tigres del Licei le propinaron otra blanqueada a los Leones del Escogido. Junelki Maya lució impecable en el montículo y Jackson Roger dio el rodado que produjo anoche en la única carrera de los Tigres para derrotar 1 a 0. A los Leones del Escogido con la victoria, los Azules recuperan la cima otoño-invernal con foja de 12 ganados, 7 perdidos. Mientras, los Leones reciben su cuarta blanqueada consecutiva y aún continúan en el tercer lugar del torneo con marca de 9 ganados y 9 perdidos. Deporte. Noticia triste de las Grandes Ligas. José Reyes enfrenta sanción de las Grandes Ligas tras incidente. El torpedero José Reyes fue arrestado después de un incidente de violencia con su esposa en un hotel de Hawái, informó la policía. La policía indicó en un comunicado que la esposa del pelotero dominicano de los Rockies de Colorado fue atendida por médicos en el lugar de los hechos y luego fue transportada a un hospital para recibir tratamiento. Un juez ordenó que Reyes no tuviese ningún contacto con su esposa durante tres días. Después del arresto, que fue el 31 de octubre, Reyes, de 32 años, pagó una fianza en dólares y quedó libre. Deporte. Los Rockies dijeron el lunes en un comunicado que están extremadamente desilusionados y preocupados por las acusaciones. Grandes Ligas también señaló que investigue el caso para determinar los hechos y las circunstancias. Noticia triste para nuestra línea noroeste y el Cibao. Deporte. Pero una noticia positiva fue que Starling Marte ganó el guante de oro como el exfil de la Liga Nacional. Los deportes. José Manuel Canalda. Hasta mañana, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!